¿Qué es el teatro de Manuel López Zarza? Creo que ya lo sabéis todos, pero cuando le veáis entrar, pues lo vais a notar. Este hombre algo se toma, porque es inconmensurable el aspecto mental y físico que tiene. Así que, aplauso fuerte para Don Manuelo. ¡Gracias! 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 Y el reconocimiento del Teatro, que es de toda la familia del Reina Victoria y de Arequipa, la empresa que está detrás, y de todos los actores que hacemos aquí teatro, la compañía también de La Gata, todo el mundo te manda un abrazo poderoso y sus respetos. Te agradezco muchísimo, sinceramente. Yo simplemente voy a deciros que en este teatro, la primera vez trabajé en el año 48. Trabajé en el 48, en el 49 y en el 50. Y luego, bastante tiempo después, con una obra con mi hijo David, hicimos ya en el 90. He trabajado más teatro, pero este teatro que debuté en él, en ese año, en el año 48, me trae unos recuerdos preciosos. He estado en muchos teatros, pero estos palcos, esta forma de estar el público tan cerca, tiene un cierto encanto, no para mí, para todos los actores. O sea, yo estoy encantado de que me hayan concedido una butaca aquí, porque no me la van a dejar llevármela a mi casa, seguro que no, pero supongo que vendré, como siempre, a ver más obras de teatro. Se te agradece mucho la placa. Igual, quieres, sí, pasar un poco ahí en primera fila, porque te van a quedar feliz con esto.